¡Saldremos adelante! 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 ¡Buenas noches! ¡Por fin te tenemos otra vez aquí! ¡Con ganas! ¡Perdón a todos! La semana pasada os fallé pero hoy me tenéis otra vez con vosotros ¡Perdón a todos nosotros también! No hay que pedir perdón que no pasa nada que no has dicho nada ni nada ¡Pero yo lo di! Ante la acción, claro que sí ¡Pues sí señor! ¡Me echas de menos a que sí! ¡Sí, yo lo sé todo! ¡Pues sí! ¡Ahí no os dirá! Hoy nos contará de cosas hoy ¡Ēs, el verbo y lo sabe todo! ¡Buena noche! ¡Buenas noches a todos mis compañeros! ¡Buenas noches a todos los TV4 espectadores! Y tiene una noticia para contar, muy especial. Ha sido mamá. No, abuelita será, ¿no? Abuelita. Ya está, ya la me lia. De trece. De trece cachorret que ha tenido la arenga, la goseta que es una presa canario, dojo canario como sonará, del meu novio, de Antonio y mejor que era. Bueno, pues enhorabona a la Iaia. A la Iaia, 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 a la Iaia. Trece, marica, grana. Moltíssim, moltíssim. Rosa Maria. Bona nit. Bona nit. ¿Cómo esteu peladillas del coi? Espere, que no vejiteu, que eso es un bombazo hoy. Bombazo. Compare vos. Vujemos bien. Del coi de vidas reales. ¿Qué? Del coi de vidas reales peladillas. No, peladillas pa tots. Del coi. Peladillas 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 dic a todo el mundo que veu TV4. Peladillas del coi. Peladillas del coi, que ve de vidas reales. Oh, y tú, que es que lligará a buscar al revulgat. Claro. Ell te les traveses. Es lo que digues, verde y blau, pop. Hola, a ficar la fava al mig. Claro. Pop. Te llevarán a encontrar. Patricia Ferrero. Bona nit. Bona nit. Preparats, eh? Preparadísima. Sí, sí. Eh? D'ahí el programa en màgic que tenim esta nit, que ja l'hem tingut en la primera part i ara en la segona part no podia faltar menys. Que açò me parece a mi que hemos iniciado pero todos los puestos. Hombre, vamos, estoy feliz, estoy contentísima. Estoy emocionado, ilusionado. Bueno, pues anem a comenzar, anem a comenzar, perquè n'hi ha moltes cosetes que comentar, i volem també que la nostra amiga Patricia, pues que ens faci uns truques ahí, que sé que vos agradaria molt to, i ja sabem que les males notícies no ens agradarà a ningú, però Juan Miguel, jo ho sé molt, però avui tenim que començar per notícies que no són tan agradables. Bueno. Com per exemple, com tots ja sabeu, la mort de Robin Williams, que va ser esta setmana, fa molt poquet, i ací el teniu en pantalla, efectivament l'autòpsia ha confirmat que va morir ahorcat, se va suïcidar, i que n'hi ha que comentar que encara que ell portava ja uns anys en problemes d'alcohol i drogues. Últimament la depressió, pues segur que no ho va avisar. Tenim que dir que aquestes persones arriben en una cresta a l'hora molt alta, i después quan ja estàs acostumbrada a estar tan dalt, si no saps estar en els peus del puesto, quan baixen, que hi ha moments que han tingut, poden mirar la sua història, tenen moltes coses per a vore, però que en el seu moment de ara no està res, és quan passen esas coses. De totes maneres hi ha que comentar que a banda d'això va ser guanyador d'un Òscar, de cinc globos d'or, i encara que ell va començar en el món de l'espectacle com a monologuista, pues ja sabeu que tota la seva vida està dedicada al món del cine, i també recordareu películes tan famoses com esta de Peter Pan, com la de Jumanji, que ens va fer vore una aventura diferent, no? Però jo els recomano, entre totes les pel·lícules de Robin, una en especial que a mi va tocar la fibra i m'agradaria que si teniu ocasió que la visgueu, es diu Despertares, i en ell el protagonista també és Robert De Niro, és una pel·lícula basada en un ferreial i que si podeu vore-la, no vos disserà buit en cap moment, vos ho dic. Descansen en pau a Robbie Williams i el recordarem, com no, per tota la seva feina que ha fet. Com també a Lauren Buckle, que va ser el dia després d'ell justament, pues esta actriu meravellosa, fantàstica, guapíssima, bueno, la viuda de Humphrey Bogart, ahí teniu la foto d'ells dos junts. Guapíssima. En este cas, pues ella va faltar en l'edat de 89 anys, pues va ser una de les grans estrelles de la època adorada de Hollywood, també va ser un mite, i bueno, pues esta persona al final, pues en un derrament cerebral a segon lo que se l'han portat. Però bueno, ha viscut disaguantada, al final i més guapa. Sí, sí. I ahí la teniu, també té pel·lícules molt guapa, eh, pel edat que teniu. Sí, sí que sí. Molt ben conservada. Molt ben, molt, molt guapa. Que la recordarem sempre, pues els dos, per ixa feina tan bonica, no?, que és la de portar-nos sempre a uns altres llocs. Que un derramat cerebral és muy costoso, eh. Mi madre tuvo uno, tuvo uno muy de jovencita, y bueno, estuvo muy mal, estuvo en la fi ingressada y todo, y bueno, horrible, y con dos niños y todo. Y bueno, hace poco se quedó viuda y todo, y al cabo de a lo mejor siete años y tal, dentro del derramat cerebral. Y mi hermana, con sus estudios y todo, se tuvo que poner a trabajar. Y estuvo muy enferma también. Bueno, hay que comentar que, efectivamente, los estamos nombrando porque son gente muy conocida. Sí, sí. Sabemos perfectamente que hay muchas familias que lo están pasando mal, por mucho, por varias historias, y no queremos ponernos de bajón ni tristes. Son noticias que había que dar y comentar. Es un homenaje que TV4 siempre suele hacer en personas, pues bueno, que han formado, si cabe, aunque sea a través de la pantalla, parte de nuestra vida, ¿no? Y dejarlo ahí. O sea, sentimos lo que nos has contado, José, pero… No, no, no. Si no lo digo por mí, pero que digo que para los ochenta y tres años que… Ochenta y nueve, ochenta y nueve. Ochenta y nueve años, que encima que es costoso, que… Que ha tenido una vida… Bueno, que nos la ha hecho más… Muy digna, muy digna. Muy digna. Muy digna. Y nos vamos a la portada diez minutos. Pasamos página, porque la vida sigue. Venga, venga. Y nos vamos a la portada diez minutos y, bueno, pues… Vemos que los reyes continúan sus vacaciones con las niñas. Y que parece que… Tienen otra sonrisa, tienen… Me dice que son reyes. Como que están más abiertos. Pero Juan Miguel, no es porque sean reyes, sino por lo que hemos comentado siempre, de que ella era más reacia… Y yo cuando dicen los reyes espero ver a Juan Carlos y a Tene Sofía, y cuando los veo digo ¡ostras! Hasta que, hasta que… Mira, yo pensé que son también mentalitats diferents. Ells ara, jo pa mí, porten un atre ambient, más jovens, más actualizats i estan fent les coses molt diferents. Estan parlant del canvi del comportament d'ells de cara a la gent, de quan són príncipe, a quan són reis que són diferents. Sí, però vaig a explicar-te-ho, ella a lo millor se sentiria un poc darrere, perquè el rei Sos que estaven antes, la Rosa y Sofía, no tenien la mentalitat d'ells. Entonces ella se veia cohibida, i ara ella i el rei per exemple ja van al seu aire. Això és lo que anava a dir, no m'has deixat acabar de contar-ho. Claro. Jo pense que ells ara van en eixa gust, en eixa risa i en eixa cara de felicitat, perquè ara són ells. Ara són ells. Pa mi són ells. Pa tu són ells ara i no antes. Sí. Sino com a que antes estaven reprimis de alguna cosa. Claro, estaven a un segon plano, no podien tampoc exteriorizar lo que en realitat que ara ja poden. Jo pense que no deixo, jo pense que ara se senten, se senten, aquí estoy jo i mando jo, i antes no estaven al puesto on poden estar. Pues és quasi és lo mateix. Bueno, aquí estoy mando jo, claro, és que ara ja aquí estoy mando jo. Claro, és que ara som reixos, i antes no eres, antes estaven al segon plano. Jo ara els veig iixen aixecar de felicitat perquè són ells i a lo millor volen canviar alguna coseta, que me pareix correcte, perquè són joves i tenen una traclaca de forma de pensar, que tamé va bé pa Espanya, i jo pense que ells ara estan a gust perquè estan fent lo que ells volen fer. Bueno, ells estaven preparant-se. Per això no? Intenten aparentar, estar bé per a... que la gent ho vesga? Ai, això no se sabrà, això no se pot saber. Esperem que no, perquè si fóra aixina també seria un palo. Per això no se pot saber, això no ho sabràs mai. Esperem que no, esperem que estiguin a gust o què estan fent, perquè si una persona està ahí... Gràcies molt molt. Home, el Patricio ho diu, no ho sé, per allò de la polèmica que sí, monarquia república, què tal... Ah, pues ja que estem vosaltres, pues... I o monarquia. Sí, no? És que és més cara a la república que a la monarquia, diuen. No, però jo no per el tema econòmic, sinó per tot allò que se va comentar antes de que els... Jo crec que si ells estan prou preparats, si canvien algunes cosetes, jo crec que tornaran a enganxar a la gent, que lleute difícil ara, eh? Que la joventud estan molt en contra, esperem que ells... Parten la joventud, no tots. Parten, parten, no tots, home, és que tampoc... I també majors n'hi haurà en contra, o sea, n'hi haurà gent que en contra, n'hi haurà gent a favor, això és en tot. Però jo penso que ells tenen que canviar alguna coseta pa traure a tota la gent que no són monarquics. No, però este xiquet sempre ha caigut bé, este xiquet sempre... i a més te l'han preparat i te l'han presentat sempre. Però n'hi ha gent que és monarquica i n'hi ha gent que no. Ah, bueno, però això estarà tota la vida. Una cosa és parlar de la persona, l'altra cosa del personatge, o sea... No, però és que n'hi ha gent, per exemple el d'Inglaterra, que no el volen. Que no té carisma, vaya. I este xiquet, que n'hi ha gent monàrquica i no, però que sempre, no sé, ha caigut bé i un bon xiquet, entre comillas... Cara a la galeria, no? Cara a la galeria, sempre ha estat ben presentat, ha fet sempre coses ben fetes i tal. Que lo que d'això, pues bueno, si n'hi ha algo més s'ha revelat. Jo és que no vull parlar més perquè com... entonces si és ell, no, que no està com ho pinta. Se ha revelat. Que t'importa que me ringa? No, 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 no t'importa, que és el que vull, que me respet a mi, o sea que jo corres... Però aquesta persona precisament no ha sigut de les persones que han sigut el modelo a seguir de príncipe, ha sigut una persona que ha sigut el príncipe més rebelde que ha sigut en este moment. Però dius, en respecte, no havies o en respecte a... Parlem de... en respecte, de la forma que... la persona, ella seguí, pero les tradicions de la casa real no eren les que les quería cumplir ninguna. Por supuesto. De lo contrario. Es que yo creo que se ha comportat como uno de a pie, como un chicuelo normal. No come el fin del rey. Tú eres más... Jovencito. Sí, pero es que me agradaria, vais desde el punto de vista de Jose, es come u beu. Claro. Ellos van a saber reinar porque sus padres han sido reyes y en su convivencia ha sido eso. Quieren o no, aunque hayan estado apartados o hayan intentado separar, ellos van a tener que saber reinar. Que tendrá mejor distintos pensamientos de los padres, porque son más modernos o más jóvenes. Seguro. Porque a lo mejor me equivoco y puede que tenga los mismos pensamientos. Pero yo pienso que reinar sabrán reinar porque, hombre, ha sido su convivencia. Ellos han nacido para ser reyes. 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 Pero tú eres monárquico o no? Yo sí. Yo me quedo con mis reyes. Yo me quedo con mis reyes. Con los reyes. Yo me quedo con mis reyes. Que están ahí plantados. Muy bien, Jose. Los presentantes de España lo hacen bien. Que tienen a lo mejor más carisma y más chispa que a lo mejor lo que estáis comentando. El Carles que vol reinar y Isabel no... Y además es una chica culta, Letitia. Es culta. Agarra la Camila. Jo no sé, jo la ve de llena... Hombre, la Camila no tota la serà, eh? Hombre, tonta no crec, perquè lo que ha fet... La Camila nunca se ha apartado de un sitio, eh? Hombre, i ha aconseguit lo que ha volgut. La Camila... La Camila parla espanyol, Letitia parla inglés. Ells ha parlat pel teléfono. Ah, pues sí. I pel teléfono també parla, no? Pero te vull dir jo que Letitia... Es una chica que esculta. A més ha treballat en uns mitjos que tenen que saber parlar i jo pense que tot lo que li donen pa fer... Jo pense que ho farà i molt bé i en nota. Sí, sí, sí. Jo pense que sí. Y además es una perfeccionista, eh? A ella li ha agradat tot perfecte. Que también es important. A mi me encantan, de veritat. Això del perfeccionisme... No, a mi el rei m'encanta... Es com aquell, no? Pero tú fíjate, ya, los tan modernos, tan jovencitos, mira que ríes tenemos en España, eh? Guapísimos. Guapísimos. I la preza perfecta. I la preza bonísima. I las niñas... I las niñas también. Les chiquetes son de cabla. Guapísimas también. Les chiquetes son una mona. Però tendremos varón o no? Com? Varón no, tendremos varón. Home, són joves. Ui, però ara tenen que tornar a començar, dirà ella, ara que vaig ja tota moníssima, torna'm a treballar. Home, igual. Estou bé. No perdona la cintura, la silueta. Te va. No, però tens de pasar el procés. Pero perdona la silueta, ella, eh? No, no, ja, ja, n'hi ha que la perpa tota la vida ni aquí mirar, això és la calitat de les persones. A ver, no tenes res que a veure, eh? Pues no. Les persones se les mira a per lo que valen o per lo que pesen. Pues sí, pero este yo no sé si agarra-lo. Per lo que medís, per lo que pesa o per lo que és? A vere quién. que corrí ver a la tornilla. Es que no pot ser. Ahora está de vacances y está allí prenent el sol y todas estas cosas, y en la playa, y en los amigos, y de volo en volo y tiro porque me toca y me va a la playa y me refresque. Y todo bien porque, pues bueno, es la primera volta que té una actuación, ha fet una actuación en Isabel Pantoja en Casa Mare. Ah, eso era increíble. Y a mí me agradaría que los de los meos habladores que opinen de eso, a vore, a vore, a vore, a vore. Increíble e impensable. Impensable. Juan Miguel, ya te he que dir, a vore, Juan Miguel. No, no te he que dir res. Tú vas a vore, pero se se vore, se se vore una gran estrella conforme a ella, las críticas de que hay sentidos, se se voreles, es impensable. Es impensable. A vore. A vore, también está ahí la Sara Montiel, que acompaña de Zeus para cantar y si no entra ella al teatro, el teatro de hoy, Sara Montiel se entra a la cadira y este es el teatro ple. A vore, Sara Montiel. Pero lo habrán preparado, no? A vore. Porque el chiquet va a hacer un algo a soles y el tema de cantar no lo portaba muy bien. Pero ya sabeu que, Kiko, lo que es cantar no canta, de cantar no canta. A més, él lo ha dit, él lo ha dit, que lo cantar no es lo de él, él lo ha dit. Y entonces ¿para qué él va a hacer un espectáculo cantant? Si no canta? Bueno, pues si, todo eso siempre, yo es que m'agradaria que lo comentareu vosotros, no per res, sino porque sabeu que diners porta más diners. Eso está claro. No es lo mismo contratar una gala o un espectáculo de esa madre a soles que vaya el paquet complet, madre y mi hijo. Estas son las imágenes. Estas son las imágenes. Estas son las imágenes. Estas son las imágenes. Pero lo que él cantaba. Bueno, pues yo os lo comenté. Pero me agrada ya sentirme. Si vos tengo que dejar nota, vos dejaré usar hoy, ¿eh? Vale, vale, jefa. Toda España está en la polémica esta y ahora dice que si cantaba, que yo no lo había visto. Porque yo no lo he visto, de verita, pero eso no lo he visto. Pues muy mal, muy mal. Vos tengo que fijarles que... Pues no, porque sabe, tiene tiene cuatro, sabe, tiene tiene cuatro. Ya que informase. Ya que informase. Me parece muy mal porque, mira, una gran artista como Isabel Pantoja, no sé cómo puede permitir que cante su hijo. Porque yo lo he escuchado, ¿vale? Y lo que hace es playback. Todo playback. Todo playback. Y todo playback. Y no sabe cantar, que lo admita. DJ, eso era todo lo que tú quieras. Muy buen DJ y todo, pero es que cantar no sabe, por favor. No sé. DJ, déjamelo estar, ¿eh? DJ, aquí te empate con un profesional y yo lo he visto, lo he visto de aquí a ahí, en directo. Y tiene al lado un profesional, que ya lo ha preparado todo. Y puig lo fuera a él y fue como si fuera algo. Eso no fuera el amor. Ahí piensa, ahora a lo mejor después de años, algo aprenderá más. Pero cuando yo le vi las primeras actuaciones, al lado había un profesional, que era el que trabajaba y él estaba allí de... Mi cara. Yo creo que quiere seguir el ejemplo de su madre, como su madre es una gran cantante y tal, dice, pues yo no voy a ser menos. Yo voy a seguir mis ramas. Pero hijo, si no se te da bien cantar, no se te da bien lo del DJ y tal, pues yo qué sé. Haz de actor o haz otra cosa, hijo mío, que tú tienes posibilidades para hacerlo. Yo el veig más de actor que otra cosa. El actor lo dirías. El actor lo veis més. El Torrente. El Torrente ya vais ir. Mira, para pinchar música tienes que tener un oído y llevarlo dentro la música. Sí, sí. Pero si estás preparada ya también tengo que sentirla. I sentirla. Perquè li ho preparen. Claro. Pero para ser un bon DJ... Pero es que estás ahí portarán unos equipos que valen una millonada. Y una persona normal... No los porte un cacharrer de ese chiquitinho que los compro los equipos. Que valdrá para tindre todo el año. Para que siga perfecte. Y una otra persona eso no lo puedo comprar y lo puedo portar. Como aquello que dió a Juan Miguel, igual vi allí un radiocasset d'estos... Allò se fica a marxar i va a fer playback en la música i enxufar. Vull dir, bueno, pues van fer la prova, la prova del cotó, del cotó en pèl, i crec que els ha eixit raro, raro. Que torna la imágen, per favor, que vull comentar una cosa, que la rime. Comenta per mi, has comentat les cames de Xavi Pantoja? Sí senyor. No ho pensava, és que te conec. Tu he vist quines cames té? Té llisto de l'ordenó. Està molt prima, no? A vore. Però les té molt primetes. I aquella que té... Té una cara de pressiones. Jo les veig molt primetes. Jo les veig molt primetes. Pau gimnasio faixa, no faixes de gimnasio, eh? Perquè no estàs gest muscular. No estàs gest muscular. No estàs gest muscular. No estàs gest muscular. No té cel·lulitis, no té barrugues, no té barícies, no té res. No té res. Mira, esta xica s'ha ficat tan informa que els problemes que ha tingut de la justícia l'han dit aixina. Però jo preferis que estar com estigui i no tindré ningun problema. Eh? Ahí l'has dau. Un aplauso. A ver, sí senyora. Jo vine igual. Ay, qué emoció. Ay, mala leche. Compren-li un chalet. Luzi, però què cantaen? Hip-hop o cantaen folklòlico? El estil de... cantava Isabel Pantoja, cantava ella, el estil de ella, i lo que va a fer va ser una especie de mix, que va a entrar... En esta imatge que veieu así, ell entra un momentet a estar actuant en ella, no arriba un minut, fa dos cosetes, li diu te quiero mucho mami... I se'n torna a la maceta del chico. I el va a traure, i el va a traure, i el va a traure. Bueno, si no canta el viejo eso, ja em va a ser més fort. Ara, pot decidir gran? És molt bé que acabi de fer la mare, que ells caugú... Pues pa, i pa, és que siga cantant. És que de la forma a seguir. Ah, no pa, por res. Es que té els seus 30 segons de glòria en sa mare, mentre la mare li ballava, el fill toc 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 toc... Algú que va a dir. I fa, claro, el estil de ell. És ixe, el estil de sa mare és l'atré. Yo iba a ser mejor cuando era chino de chico que él iba a pujar y cantaba Cuando yo era mi pequeño, con tu piel de caña Yo iba a ser mejor de chico Mira si voy a la televisión Mira si voy a la televisión Mira la memoria que tienes Te lo conté si la ves que las tienes Buena actriz No sé si se me empantoja, si alguna vez te marchas con Miguel está enamorado de tu Totalmente Ay mare Bueno yo no me estoy diciendo que vaches en cuidado Pero y mertes que he fet alcalde Pues potser Que pague ella, que pague Eh, que pague ella ya va Pero y mertes que he fet alcalde Patricia, que estemos así No res, no aclarirem una Eso sí que es veritat, eh Kiko, a Torero no te fiques Ah no, el tratxe seria algo Tengo que amainar un montón para ser Torero No, no, no Dice al teu germán O lo que siga A tus germans Bueno O lo que siga O lo que siga O lo que siga Patricia ¿Fem alguna coseta? Fem una coseta ya Porque ya estamos todos picosos Vale Sobre todo con Miguel Mira Ano, vaig a hacer una coseta en dos monedas que tengo así Para aquí pela paz Me voy por en Bo roster Porque si se voten dos Ficateles, ficateles Ficateles, pero no gong forn Ficaticeles A ver... ¿Sabeu lo que es un déjà vu? Un déjà vu Déjà vu Déjà vu Déjà vu Déjà vu ¿Deja vu? Déjà vu Déjà vu Déjà vu La sua ana Es esa sensación que tenemos Cuando UNAB un cosa que ya han visto Sí? Más o menos Vale, yo voy a hacer matcha en dos monedetes, eh una de cobre y una de plata ¿sí? y lo que vas a hacer es tancar la mano en las dos monedas una de cobre y una de plata ¿les veus bien? vas a posar las dos monedas en la mano y vas a agafar una de ellas por ejemplo esta ¿quina es esta? la de cobre, me la pose a la butaca ¿qué me queda en la mano, Juan Miguel? una de plata en teoría ¿eh? una de plata ¿sabeu lo que es un un dejabú? es esa sensación que tenemos cuando es una cosa que ya hemos vivido pero solo es una sensación tenemos otra vega, cobre y plata vamos a intentar otra vega ahora esta vega vamos a llevar la de ¿a ver esta? ¿quina es esta? la de plata, la de plata si yo me la pose en la butaca ¿qué me queda en la mano? no tengo nada, la de cobre, ¿no Juan Miguel? ¿sabeu lo que es un dejabú? ¿una otra vez? ¿sabeu lo que es una sensación que tenemos cuando estén viviendo una cosa que ya hemos vivido? ¿el ejemplo? ¡ajajajajajajaja ¡ajajajajajajaja gracias, gracias! pero vamos a continuar, ¿no? ya que estamos ¡hombre, va! después te pasaré al mi monedero mira, lo que voy a hacer ahora mira, cobre y plata, ¿eh? lo que voy a hacer ahora es ponerme esta, ¿quina es esta? plata la de plata a la butaca, ¿eh? ahí caminito, caminito vale, ¿qué me queda en la mano? la de cobre la de cobre, ¿no? ¿sabeu lo que es un dejabú? es esa sensación que tenemos cuando vivimos una cosa que ya hemos vivido moneda de cobre y de plata y ahora, ahora, por último, ¿eh? que ves que no estéis atentos mira, si yo agafe esta, a dos costados, ¿eh? ¿qué? ¿quina es esta? cobre ¿y qué me queda en la mano? plata bueno, ¿pero sabeu lo que es un dejabú? es esa sensación que tenemos cuando vivimos una cosa que ya hemos vivido pero, ¿no? el dejabú ah la ha tafito ninguno e倒es ah la ¡ah la la! ala amiciéràn 4 ya han criat ala ala yo flipe l'antiqueta de que dames estoy casi en ulleres se les ha detto que se va a haceruk ahora te pilles pero no el pilles se va, no se puede perder ni nada Martial pero Martial ve la verdad ¿no es pilla? Martial installé luiɑ se fica a los ulleres se fica al costa Digo, a ver si... No, pero yo... Pero bueno, no, fa falta a ver el resto para disfrutarlo, ¿no? Yo disfrute pa verlo bien. Muy bien. Si fíjales huyeres y no ahorres. Es que es un fenómeno. Es que es magia. Portada de la revista Lecturas. Después tornaréme en Patricia que te haces cosas de espera allí. Ay, qué guapa. Yo ya le pasaré algún billete de a ver si también fue a hacer lo mate sin billetes. Uy, no lo digas dos vegaes. Bueno, pues así tenidme la portada de la revista Lecturas. Esta semana pues pues tenemos así a Melanie Grigig, la ex de Antonio Banderas. Y parece ser que la chica... Y el titular, el titular. A mí el titular, yo cuando la he visto no me ha agradado, Ches. Y el titular. ¿Qué? Soy alcohólica en fase de rehabilitación. ¿Encara? Esta chica va a tener problemas hace unos años, pero parece ser que ha recaído y la historia continúa. ¡Hasta guapa! Está guapísima. Yo la he visto en esta foto. Uy, a mí el moño el color me encanta. De Fano Res. Pero a mí lo quiero. Pero pareís ser que... Pues así tenéis dos peluqueros fantásticos. Se ha retocado, ¿eh? Sí, pero el blau no me dicen tintar. Hombre, eso sí, eso será un reflejo de la Jung, ¿no? No, sí, porque miraba ahí. Sí, claro. Mira, un color porta. Pasa que eso es un reflejo de la Junta. Sí. Ah, pero bueno, también hay que decir que Moños Lila también ian, ¿eh? Sí, pero de todos colores. Esa foto no dice, ¿no? Sí, es la mateixa. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. Ya, pero que... Torna, y torna. ¿Qué estáis sin ingresar? Ingresar, 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 ingresar. Que la Pilar se va cansada, y le dice, María, me voy. Que me he cansado. Pero cuando la va a conéxer ya estaba enganiçada. Pero entonces se muy enamorada y entonces volía ayudarle. Si está 18 años, ayudarle, cuando tú te hagas 18 años que eres una persona, ayudarle, ayudarle. Aplega un momento que... Senyores, ahora para usted. Vais allá a portatela. Que la ve, yo también digo, ¿eh? Tamp de luchar per ella, tamp de luchar per ella. Y yo qué, que no tinc vida. L'habitante son molts anys. Yo era muy vecina. Yo conec de personas pero se han rehabilitado y se han de maravillado. Pero es muy duro, eso es muy duro, eh. Que está para ayudar. Sí, 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 por supuesto. Sí, pero la que pasa mal no es la gent profesional que está para ayudar. Eso van, parlen, cobren y dios, ayudan más. Es muy duro, eh. El problema que tenés de casa el tu pasado todos los días. Muy duro, muy duro. ¿Entens? Ella, per ejemplo, ha estat ingresada en centres, que claro que tenen que tindre a llibre, pero en los sistemas no tenen sentimientos, no tenen sentimientos de tú, tenen sentimientos de una persona. Bueno, tenen sentimientos de familia, evidentemente. No, 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 parlen a la familia, de sentimientos de amor, de la persona que está viviendo en tú. No parla de la familia, la familia se puede volar desde la familia, pero una cosa que es tu a lo que tú vols que se lo toma muy a la tu parella, cuando pasa eso es muy grave y muy duro y parla porque parla. Entonces, con parla porque parla es lo que estoy diciendo. Es muy duro viure 24 horas de persona de la hija. Muy, muy, muy. Y para la persona que está, es que le costa, es que es muy difícil. Jo el veig eret molt més templat, eh? I de gent que no ho supera mai, eh? Jo el veig molt, molt templat, eh? S'ha llevat un pes de molt amonto gran, eh? Jo el veig molt, molt templat, eh? S'ha llevat un pes de molt amonto gran. I ell, el veig molt guapo, no m'enyorrullo una tra caga. Entonces esteu dient que ho han vistat per el problema d'ella? No ho sabem. En primer cas, i això supuestament, però no ho sabem. En un principi no ha sigut aixina. No se va dir en ningú moment que la relació se n'anava al traste per açó. No és que les ha de prendre en moments. Però després, claro, venen les que es comencen a estirar del fil i van ixin cosetes. Hasta el punt que quan ella mateixa reconeix la seua adicció i que encara no està rehabilitada, bueno, pues això dóna peu a pensar que efectivament fora un dels punts pels quals se decidirà. O decidirà, eh? Lo mal és que és una llàstima perquè és una xica, una mona, és moníssima, té un tipa, una mona, i jo no comprenc com fica un poc de força de voluntat perquè és una cosa que se poden deixar perfectament. No és molt difícil, Rosa Mari. A veure, les adiccions, Rosa Mari, no és fàcil. Si ho vol, si ho vol, no n'hi ha res difícil. No, el problema és que ho té que voler. Ahi està. No n'hi ha més. I se te que deixarà xipolar, claro. Però si ho no se se deixarà ajudar, després quan és d'allí fa lo que li dóna la gana, a fi meu, 24 hores de reto no podem anar. Però és molt complicat, perquè aquesta gent té moltes relacions públiques, i sent molt d'inauguracions. La copita del vino de nou, el java, i dius no, jo au i au coca-cola, i és molt difícil. Una cosa que no t'has res que volen això, però les putes, putes professionals, que és un treball molt digne d'elles, i aquestes persones quan les invitava el champany, que aquest champany al mig cobra 1.500 euros per un altre champany, no se'l veuen, el tíner. I són professionals. Ella que no és professional i després té que saber, està on té que estar. Però és molt difícil per la gent que té moltes relacions que ells, a molts sopars, a molts eventos, és molt complicat perquè tots... i fas no, jo no, jo a la copeta no me fiques cava, fica... avui hi ha un coloret. És molt complicat perquè tenen dos persones que s'han curat i quan van no beuen ni punto i no n'hi ha més. No que n'hi ha molta gent que no mai ha acusat alcohol ni el beurà i viuen sense això i n'hi ha molta gent que no prova ni una cervesa animigènica i poden viure perfectament, eh?, que no n'hi ha cap problema. Lo que passa que la persona que, bueno, i per desgràcia, pues bueno, es afecta i se fan alcohòlics, perquè n'hi ha gent que beu... i no és alcohòlica, eh?, i no passa res. Sí, és molt feliç, eh, Lucie. I veig una cara de felicitat amunt. Ni deprimint ni res ahí ballant i tot, amb rient-se amb un lluny... De totes maneres, una cosa és, ja sabeu tots, lo que ho ven cara a la galeria, i una altra cosa és lo que té en casa. I s'ha d'acord. De totes formes, bueno, doncs desitgem i esperem que el graní se recuperi quan tantes, que se ho agarra en sèrio, que encara té moltes coses pa fer, que és una xica molt espectacular, que és una pena que estigui aixina. És guapa templar i que estigui aixina. Pues m'anem a la portada de la revista Setmana, perquè m'ha trobat en una sorpresa, de veritat, que m'ha quedat, jo dic, serà veritat, no serà veritat, perquè i tal, aquestes coses... Una cosa, jo dic, això fora, vos ho dic, la calor, té que fer-ho la calor. Bueno, pues, María Teresa Campos i Bigote a Rocet ja no s'esconden. Són parella. La presentadora de televisió i el humorista chileno han pasado unos días de vacaciones en la isla de Gran Canaria, y bueno, pues allí los hemos visto mostrándose cariñositos, besitos, i pareix que n'hi ha algo más que una xicoteta mixta. Jo ja la veia molt guapa, més primeta, monísima, i feia... I és que està enamorada. Ja està, és que està enamorada. I a més, està simpàtic. Sí, està molt simpàtic. En esta que estan, ells dos, ja senta, ells, i se besito, dixan entre vora i cosetes. Tots, tots me preguntan, Maria Teresa... Podrí que ens ha quedat sorprès. No, però per la de Jota Rosa no perdremés, perquè no... Per Maria Teresa, més que per ell. No l'estil de... no, per ell... Ah, no, no. Pues ella està molt contenta perquè diu que és un xic simpàtic, carinyos. Sí, sí, sí. La fan riure molt i li feia falta això, que sis anys menys que ella. Ah, bueno, i què? I li han preguntat què tens, diu, doncs home només mirar les fotos ja podeu veure lo que hi ha i no vull dir-los més. La filla fa no res que se va casar, sabut que van vore les magisters de com anaven nenes guapes i tot allò, i jo dic mira, i sa mare ara diu que li agarra un poc de cel·letx a la xiqueta. Va, se quedaran les tres. A veure si... Se quedaran les tres, de cop. M'on anem... Ay, mira, de boda a trec a mi, de telen un també, van un xic guai... Jo pense que no a fijar el detall, però segur que el rap de novia estaria partint en dos. Jo li va donar una a la mare i quedar a la quina. A l'altra germana. Això fa molt de persones ara quan repartien el rap i tenien compromisos i ho fan aixina, i pensé que ho van a fer aixina, entonces pues tenim bodes. Abans tallaven la corbata, te donaven el trosset, te donaven el puro, ara no. Ara ramitos, ramitos, ramitos. Para que se casen tots. Però jo este bigotes que feia tant de temps que no sentia parlar d'ell, que deixen a volar al seu país i ací no sabem res ja... Ja se coneixien de joves, de programes de l'1,2,3, i això no. Hombre, a la playa con Margaria ja haurí que anar a la playa, eh. No, se van trobar la primera vegada a la playa, se van trobar allí i se van dir cosetes i van quedar pa sopar i padinant... Escolta, Mayra, ni tu tampoc estaries en ella pa' no saber-ho? No, 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 jo que... Hombre, guadiria. Es un guadiria, 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 guadiria. Un guadiria, 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 guadiria. Totalment. Me dice eso, no se pideis. Sí, va, que va, a mi me parece genial, de verdad. María Teresa Campos, un posado... María Teresa Campos va a traería, molt, molt vilmente, que ella no tiene porqué no vender sus exclusivas. Bueno, me pareis bé, no? Va dir ella. Va dir ella. Va dir ella. En la boda de la filla, que la van criticar per la mambore, que quien no está de acuerdo que no vende sus exclusivas, no lo vende de todo el mundo, también puede venderla a ella. Claro, claro. Y esto también ha costado, esto está pagado, bien pagado. Aso sí. Bueno, pues mira. A pagar la boda, claro, si no, no pateixen. Jo, de si no, a pagar la boda... Claro, l'altre no pateixen. Ella que puede, no? Ella que pot. Ay, ¿tu ho vas dir? Ay, si t'ho vas dir clar de ser que volies casate. ¿Pero en quina? Ay, no ho sé, en la limousina aquella tan llarga que no podies girar tant tot el Dutí. Cristina Rapado. Y en la limousina, en la limousina no, simplemente era per a vindre ací. A TV4 era, no? Igual, casa de cobre i se acaba del tema, com t'ho es fan. Es que después, ara el tema de jugar ha estat molt difícil, eh? Sí. Pero te vas a Las Vegas, que allí es más faro. Bueno, eso también puede ser. Si no sacas una barqueta te fiques una coroneta al cap. Eso ya lo ha fet. Eso como ya lo ha fet Azjo Miguel, eso ya para qué? Eso ya está. Pues va a ser de penesa bonica. Sí, claro. Eso no lo hace con se vol, ni lo ha fet ningú, eh? No lo ha fet ningú, no lo ha fet ningú. Eso no lo ha fet ningú. No lo ha fet ni yo. Imagina. Ahí está. Mira, Patricia. ¿Qué? ¿Qué tenéis por ahí? Ah, una... Estaba pensando yo. A ver qué estáis pensando. Es que me has dicho abans que haremos alguna cosa en un billet, ¿no? Hombre, yo como te habéis visto las monedetas. Claro, pues ya la billeta, claro. A ver si se le da también con las monedetas. A ver si no se le da también con las monedetas. Así no le falta vender exclusivas. Vale, vale. Bueno, ya está claro. ¿Te llevo un billet o qué? Ya está claro, porque ha pasado lo de María Teresa Campos. Como no te te a tú, nosotros sí que la tenemos, pues ella le toca vender a la exclusiva, porque no tengo una Patricia. ¿Tens un billet por ahí? Me parece que sí. ¿Sí? ¡Uy, qué alegría! Cuidado. ¡Uy, mira! ¡Ole! ¡Ole! ¡10 euritos! Un billete de 10. De 10 euricos. Ah, bueno. Me conformo, me conformo. Vale. Yo voy que la cámara se apropa y que venga a ver. O si no, si no, todos en casa ahí aprobamos a la televisión, eh. Un billet de 10 euros, eh. En la punta de los dedos. No tengo nada, absolutamente nada por aquí. Perfecto. Mira, voy a doblar así. Sí, sí, sí. Me parece perfecto. Mira, voy a doblar por aquí y por aquí. Y ahora fijaros que la puntita de los dedos, el billete de 10, cambia. Mira. Cambia de color. No sé si lo veis por ahí. Cambia de color. Cambia de tamaño incluso. No sé si lo veis por aquí. ¡Ay, por favor! 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 Si te en dono un mel, cambia también. Y tengo la intención, tengo la intención de donarte. Pero no me es la intención. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! No, no lo habéis visto. ¿Eh? ¿Qué le ha donat? Claro, yo le he mandat un billet. Me lo ha donat y lo ha de 50. ¿Le ha donat un billet de 10? Nooo. Ella te conté que donarle un billet de 50. ¿No? ¿Por qué? Bueno, pues ahora mira cómo descambio el ritornos del dedo. ¡Ah! ¡Pues ten una cosa! ¡Hombre, hombre! ¡Pues ten una cosa! ¡Espera, espera! ¡Anega queda el contesto! ¡Homa! 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 ¡Trae un cambio! ¡Ay, qué va! ¡Quina cosa! ¡Qué va! ¡De que hemos ampliado por ta plena de chel! ¡Jef! ¡Para que no hay billetes de 10 euros! ¡Tanto se enfila, enfila! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pueden… ¡Pueden… ¡No! sos de billete 50! Vamos a tomar una cosa. Vamos a quedar todos contentos. Vamos a ver… ¿No? ¿Tu me has donado un billet de 10? ¿Lo haremos? ¿Sí? Sí. Mira, tú me has donado un billet de 10 y lo haremos de 50. Lo que podemos hacer es hacer el billete de 50 y hacer un gruny de estos que se dice y dentro del billet de 50 encuentran que tenemos por aquí Rosa Mari Mira, mira, mira Tú tienes el teu dedéu y yo el de 50 Ahora ¡Hala, alegria! ¡Hostia, hay 50 años en la chiqueta! ¡Ya que venga a perla chata! ¡Qué emo, qué emo! Eso es buenísimo, ¿eh? Eso es buenísimo. Yo ponen alguna que ahí volían a cambiar de un de 100 bolos y que le daban 4 de 50. Y me ha tocado en portarla a tres bancos, ¿eh? Que yo me... Que te refieres la verdad, ¿eh? Pues no, le dices Patricia. Ahora le maté a casa. Ahora le maté a casa en un momento. Por favor. Me dones cambio. Bueno, bueno, increíble Patricia Ferrero. Que només teniu que fer una cridaeta que la podeu contratar pels vostres events familiars, o no familiars, d'amics, de penyes, en festes, on vulgueu Patricia se apropa. Y sí, eso sí, ella, después sí quedarà els 50 euros, ¿eh? Y ya va. Y ya va. No me voy a cambiarlos. Pa' donarles a este, ¿eh? Fantástic. Fantástic. No te importan. No te... Cap maquineta dices que son... ¡Ay, maquineta! ¡Ay, maquineta! A Patricia no li fa falta maquineta. No, ella fa xup, xup, pap, ala. Porque, amore, yo soc maga per algo, ¿no? Claro, claro. Lo de romansós, ¿o que sí? Que faig de la vida, maga. Pues ya está. 50 euros cada xocos. S'ha acabat. S'ha acabat. En uns quants que faig en una nit xina fas caixa, ¿eh? Calix. Total. Calix. Bueno. Si fa varios bolos en una nit... Imagina. No sé que vos agrae, lo que pasa es que nos han quedado en este... Uy, esta veleta tan bona... Si va y mare. Que después, no, no feu cua en la porta. Que primer, most hay que hacer los 50 euros para tus para vosotros, así, ¿eh? Claro que sí. Ya que no feu cua en la porta. No, no, no. Imaginais que algo hiciera en casa. Ahora sí está en la porta. Ya cua. A la porta coche de 10 euros. De 10 euros. ¿Para qué le fases 50? Imagina. Jo le fases 50, para que me lo fases de 100. No, pero tú son parella. La que crié. Jo con Miguel yo también sé hacer los desaparecer. A mí me doné un billet de 500... I ya está. Un, dos, tres segons. Ya está, desaparece. Desaparece. Sí, sí. ¡Ah! Algún pues apareindrá. Molt espavilar esta chiqueta, pues así, de... Bueno, pues la cosa va de billares también, va de billares también. La sección de noticias curiosas. A ver, a ver. El que pasa que estas cantidades ya, Patricia, son un poco más complicades. No, todo de practicar. Este hombre que paga, y vos lo digo. ¿Qué paga? Quasi un quart de milió de dólares... Perfecto. ...per una camisa. Calla. Esta camisa. Bueno, pues esta camisa es de or de 22 quilates. Ya decía yo que lo habéis montado esa. Pesa 4 kilos y el chico va a dir, vull que me feu en eso una camisa, para demostrar la cantidad de dinero que tengo. ¿De cuáles kilates has dicho? Estamos hablando de 22 quilates, 4 kilos, pesa la camisa, y está feta exclusivamente de or. Y se la va a hacer para lluirla por el carrer, para que la gente se dóna cuenta de que existe mucha pasta. Se me dice que tiene tiesa. Se me dice que tiene tiesa. Se me dice que tiene tiesa. Pues le ha faltat un detallet, si fuera de or de 24 es más moldeable y no aniría tan tieso. A ver, no, va tieso él, él. No, es que el or de 22 es más dur y el or de 24 es más moldeable, entonces es que el ves que va muy tieso, le ha faltat que fuera de 24. No, pero que tú no anirías tiesa en una camisa. Claro, pero si haces esto… Aniría que es tiesa en una sardina. Hombre… Vamos, eso es una tontería, pues una cosa dice. Una tontería es una tontería. Calla, calla, por favor, la camisa. La agarres, la ves, ya está. Ah, la derretís, claro, y se fa sortije. Oye, tú agarras la plancha, se se va por y tira alí… Tira, 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 tira. Tira, tira, tira tira, 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 tira. Pa anar derretint i te'n vas a Lola Álvaro i li dius Lola, feré... Ah, això sí, Lola, si ho faría. T'agarrés un trocé de mànega, Lola. Això, dóna'm una mànega, a la sortija. Dos punzeretes. Eh, no sé, la que ahí tenim. Pulseretes i… Ja on viu este home? I de tot. I ella diu, mira aquest tio és això però on viu. No chicos, yo vos lo digo porque si dejamos la camisa y nos lo hacemos, y así te lo fa a todos, eh. Pero bueno, que tampoco no pasaves, en los diners que te es home no li fa falta furtarles, li diem, escolté vosté, si era un vestido no quedaría mal. Una minifalda. Una minifalda o algo. Yo no sé si estará forrado, te entrará molts bitllets, guapo molt, molt guapo no es. No, pero en diners tarrons, en diners tarrons, la tàctica al saquet, li fiques el saquet. Parlant del saquet que diu ella, el que anem a morir ara no se ha ficat un saquet jo casi guadera preferit, perquè vosaltres sabeu allò de ¿me se ha ficat la cara de gallina? Pues ha pasado, ha hecho alguna vegada? ¡Ay, que se me ha ficat la cara de gallina! Bueno, pues si ho se fa un trache, una camisa de or, pues este chico diu, cha, pues a mí me faig de cara de gallina. De vore a Patricia el truco, pues se le fica la cara de gallina. S'ha cosit un trache de pell de pollastre, ¿eh? Alrededor de todo el cos. ¿Eso pa' qué? Pues mira, el chico, el huevo, el chico con Chean. Vale, por favor. Yo no la cercaría a él, eh, yo no la cercaría. ¡Qué pollo! ¡Qué fástic, por favor! ¡Qué pollo! ¡Qué pollo! ¡Qué fástic! ¡Qué horror! ¡Qué si no, no! ¡Cuán! 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 Pero yo no sé si en sí se lo llevara. ¡Ara, que ojo se tira en una granja! ¡Ah! ¡Adiós pones de la granja, pero peor estupores! Lo fijara per la nida al congelador, para que estiga fresqueta la pelleta. No, a lo mire, lo sé que antigamente mataban el conill y los penjaban, se quedaba tieso. ¿Y si cae tiras algún palo? Hombre, per fan abrigos de pell de gorille. Pues cuáles de las peles, pero si te veo la pelleta, pelleta de la granja. La pelleta de la granja, la puja, se la fijas, yo tengo que estar puden. ¡Ay! ¡No me lo he pensado! Pelleta de la granja, eh. Pues el chico está muy content en el seu traje de pell de pollastre. Pues que no venga así. No, no, no. Li falta la cresta. També para que el veigguen. Cada uli pega por una posanía que se fa una camisa d'or y un atre pell de pollastre. La deuda de la parroca. Contra gusts, colores, ¿no? Una granera, Encina, de cresta. Encina, para acabar rápida, rápida, Patricia, llevamos esta cosa. Sí, te falta lo contestado, eh. Encina un poco rápida. Venga, Patria. Sí, va. Va a intentar, ¿vale? Va, no, no. Va. La prova del cotó, va. Vale, vale, vale. Jo vaig apuntar-la. Vale, vale, vale. Famiguel, imagina... Bueno, Tint, eso, saps lo que es? No lo sé, pero será. Sí, sí, es claramente una baralla de cartes. ¿No la veus? ¿La veus? ¿La veus? Mira, agafa la baralla... Es un desagradable. Guárate el billet. Guárate el billet. Guárate el billet. Guárate el billet. ¿Qué haces en esta cartes? Esa cartes es ese billet. Esa cartes es ese billet. Rápido, rápido. Agafa la baralla. Pero, a ver, yo no me isan... ¿Que estás fed un potaje o que estás fed aquí? La tienda purea. Mezcla la baralla, sense llevarla de la caixa. Lleva la baralla de la caixa. Ah, vale. Lleva la caixa y mezcla, ¿vale? Molvea, y ahora me pega a mí en la caixa de la cama. Y ahora ya. Vale, ahora voy que agafes la baralla y te la poses en el abanico, así una muy elegante. Y voy que le chisques una carta. La que me esta agrade, ¿eh? Esta. ¿Isa? Pero esa esquina es, memorízala, ¿eh? Sí, sí. Voy que la agafes y que la chires y que la tornes a posar en la tuya baralla. Vale. Vale, y que mezcles una otra vega y que poses la caixa. Vale. Vale, y ahora mira, mira. Posa las manos ahí, y mira. Esta es la baralla que tú tenías, ¿vale? Yo voy a agafarla... Y voy a preguntarte, ¿quina es la carta que has tirado de la baralla? Ahora sí, ¿eh? El 3 de copes. Pero, ¿y de póker? ¿Y más tirado de póker? Es de póker, hombre. No pasa nada. 3 de copes, ¿quina carta sería? 3 de... O la que siga, ¿eh? Pues esa. 3 de treballs. 3 de picas. El 3 de picas. El 3 de picas. Vamos a intentar ver que dentro de la baralla hay todas las cartas que están acá abajo y hay una que está acá abajo, que es la que tú vas a poner. Vamos a ver. 3 de picas, ¿no? Sí. A ver si ve un por ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, 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 mira, mira. Porque Pera sí. No sé si lo veis por aquí. Mira, mira, mira. Mira, hay una carta. Una carta. Una carta. A ver, a ver, a ver. 3 de picas, ¿segur? Mira, mira, Pera sí. A ver, ¿quina es la que está al revés? Está una al revés, ¿no? Mira, mira, toda es cabada. Es que no sé cómo posarlo. Sí, sí, sí. Toda es cabada y una cabada. Y si tú mateis a las chiles, ¿quina carta es? ¡Uh! El 3 de picas. Eso no está hablando, ¿eh? Eso no está hablando. Me he caído 3 de copes y me he cambiado. Jo n'hi aplaudisc. A mí se me ha posat la pell de punta, ¿eh? La pell de pollastre. De gallina, de pollastre. La pell de pollastre. Eh, n'hi aplaudís Patrís. Me he quedado. Impresionant. N'hi ha que dir, Juan Miguel, donarles gràcies a tots els que heu estat ahí, no és una despedida per sempre. Ajá. Ah, ¡per favor! No, 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 de llorar nada de nada, no. Donarles gràcies a tots els que han passat en estos 93 programes que portem Juan Miguel, que es diu Pronte. Pues mira, 9, 10, 11, 12, el número 3. La suerte. La suerte. El que veis és dur. Veus el 3 de picas. Mira. El 3. Ni he fet aposta, eh? Ni he fet aposta. Ni he fet aposta. Ni he fet aposta. Donarles gràcies a tots. A tots. No anem a anomenalos perquè ne son tants que se sento que se'n olvidarien un fum i no volem. Això no volem. En particular, Juan Miguel i jo també donarles gràcies a tots els col·laboradors que han passat per esta casa. I els que estan ara, pues jo volia fer-los un regalet, perquè han patit un poque de, en plan, vindré a fer un programa en directe per la nit, eixir de casa i totes estes coses. Jo dic, ah, pues vaig a fer-los un regalet, Juan Miguel. Pues diga, jo encantat. Eh? I... mon anem a Ibiza? Mon anem a Ibiza! Mon anem a Ibiza! Eh, mon anem a Ibiza, eh? En serio? Se m'han quedat bocabadades. Eh? Eh? Si o no? I jo tamé m'ho apuntes. Jo tamé m'ho apunte! Jo m'ho apunte! Pacaciones a Ibiza! Well mira... Pacaciones en Ibiza. Eh? Qué dbloque! Qué chulada! Jo no me pediu en Ibiza. Qué chulada! Pacaciones a Ibiza... No vol dir... Vacaciones a Ibiza. Jo a Ibiza si que voy a ganar. Jo me ha quedat a parar. Chules! Quan me van dir que 60 di Vendres volia anar a Ibiza... Claro, jo se me ha quedat a parar. Será? A moré! A ver, a ver, a ver, a ver, que estamos en vacaciones, en Ibiza, en Maravilla, no me di qué tipo de Ibiza, en Ibiza, o no, patrón ya, sí, ya lo he pillado, yo lo he pillado enseguida, vamos, vamos, está muy bien, bueno, vamos a hacer un paro técnico, se diría, ¿no? Sí, paro técnico. Vacacionar un poco, ¿no? Vacacionar un poco. Que me lo han guanyat. Sempre, siempre. Juan Miguel, faremos un paronet, hasta después de las festas de la Mare de Dios de Gracia, que se celebra la primera semana de septiembre a la ciudad de Vila Real, que quedeu todos convidados, que vingueu, que os agradarán muchísimo. Y después de festas, tornaremos, de la raíz a las puntas, intentaremos que siga en el nuevo espacio, ya. Intentaremos, intentaremos, porque seguro que los cambios costen, ¿no? Pero que en breve nos encontraremos en un plató diferente, nuevo, un poco más grande, para que la gente estiga... ¿Y con público o sin público? Bueno, eso lo barallaremos, a ver si cabe, si cabe. Con público, con público. Si es posible, así será. Así que, bueno, José, que muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a vosotros. Y Mayra, pues nada, hasta más vores. Hasta más vores. Rosa María. Pues nada, felices festas y felices vacaciones, todo. Y gracias a todos. Patrícia, vaya, tarde encantada, de veridad. Y ese, el punt de Patrícia Ferrero, el punt màgic, que el rescatarem si ella mos dice, en el nou lloc, la rescatarem per a que estigar entre nosotros. Me encanta, me encanta más la magia de Patrícia. La magia, la magia. Es que ho fa tan natural. Bé, Juan Miguel, nosotres, pues eso, farem una miqueta, te doné descanso, te doné vacaciones. Papá de jefa. Pots anar. Me va a Ibiza. Te vas a Ibiza, te vas a Vullgues, apuntau tot, mos pases fotos, que volem enterarmos bé de tot lo que feu, perquè la gent os ligra. I recordar a tots vosaltres que la propera setmana comencem en TV4 les festes de Nules i les festes de la població d'Eslida. Aixina que no vos ho pergueu, perquè hi haurà coses molt divertides, veïns, amics que estaran ahí i que volen estar este ratet en la tele para que tots vosaltres ho passen molt bé. Els que estigueu de vacances, que continuen elles, i els que no hi bon aneu, pues bueno, que ho passeu fantàsticament. Nosaltres retendrem el programa de la raït a les puntes com Juan Miguel. Serà fins la segona quinzena de setembre i intentarem que, bueno, posar una sonrisa si cap en totes les persones que fa falta, la sonrisa i el sentir de l'humor. Per la nostra part, moltíssimes gràcies i per a tota la comunitat valenciana, de punta a punta, un bes molt gran. Fins no res. Gràcies. Gràcies. Gràcies.